Hola Spiderman, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez al canal y bueno, César Villarreal me pregunta desde YouTube si Spiderman ha tenido algún secuaz alguna vez. A ver, la respuesta básica es no. Spiderman nunca ha tenido un secuaz. Al igual que Batman, por ejemplo, ha tenido a varios Robins, Spiderman nunca ha tenido un secuaz. Sí que en cierto momento Rana Saltarina le pidió ser su compañero. Pero Spiderman dijo que no. Se rió de él, tal cual, pero no. Spiderman no necesita un secuaz. Sí que ha tenido gente que le ha ayudado en ciertos momentos puntuales, en historias puntuales, pero no ha tenido un secuaz como tal, como podría ser Bucky en la Segunda Guerra Mundial con el Capitán América o Robin con Batman. Pero no. Spiderman no ha tenido... Yo también creo que tiene que ver con el sentido de la responsabilidad de Peter. Que alguien pudiese sufrir daño por su culpa, por ayudarlo, yo creo que Peter no quiere. De hecho, Spiderman es un solitario, por así decirlo. Fijaros que también ha estado en equipos como los Vengadores, los Cuatro Fantásticos y demás. Pero yo creo que a él le gusta más trabajar en solitario. ¿Quién en un futuro puede tener un secuaz? Pues no lo sé. Quizá en los cómics del universo alternativo de Renueva tus votos, New York Bows, sí que trabaja con su hija Annie y con Mary Jane. Pero es algo puntual y fuera de continuidad. Y tampoco son serias secuaces, serían como un equipo. Pero realmente Spiderman nunca ha tenido un secuaz. Ni creo que le haga falta, porque funciona bien el solo, como hemos podido ver en miles de historias. Pero es curiosa la pregunta y yo creo que valía la pena responderla, porque a lo mejor hay gente que se piensa que sí, que Spiderman ha podido tener un Robin, pero no es el caso. ¿Os gustaría que Spiderman tuviese un secuaz? ¿Quién sería? Porque hay otras personas que se harán, y dos como Miles Morales, pero Miles Morales ya es un Spiderman por sí solo, ya ha ganado esa entidad. No sé, me gustaría saber quién os gustaría que fuese el secuaz de Spiderman, si es que lo hubiera. Dejádmelo aquí en comentarios. Y si tenéis alguna otra pregunta sobre Spiderman o demás, tampoco dudéis en dejarlo aquí, que yo intento responder todo lo que puedo. ¿De acuerdo, chicos? Pues nada, si os ha gustado el vídeo, dame un like, suscribiros, y como siempre, saludos a los granidos. Hasta la próxima.